Amigos, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy me espantaste. Oigan, aquí nosotros ya amaneciendo, siento que hace poquito apenas les acabo de decir adiós y ya otra vez aquí estamos, amigos, vean, ahí como que medio dormimos, don sin rostro y yo, pero bueno, llevamos rumbo a Kobe, vamos rumbo al aeropuerto, fíjense que hoy el avión sale una hora más temprano de lo que siempre nos vamos. Pero pues a la vez está bien, ¿no? Porque entonces vamos a tener una hora más en Kobe. Pero sí, tuvimos que salir de casa a las seis y media de la mañana. Oigan, y vean cómo está el clima por acá. Un poquito nieve. Sí, vean, está cayendo poquita nieve así, agua nieve, poquita. Hoy sí hace mucho frío acá y ayer que llegué de Tokio también dije yo, ay, llegué, ayer también estaba lloviendo cuando llegué, ¿verdad? Y así que, ay, bienvenida, ni gata. Pero bueno, estoy muy emocionada, dormí un poco, ya me siento un poquito más repuesta. Así que vámonos a la aventura de Kobe, amigos. Vámonos, vámonos. Ay, hoy voy a conocer mi cocina. Qué emocionada estoy, amigos. Pues ya llegué al aeropuerto de Niigata, amigos. Me bajé antes que don sin rostro porque está lloviendo mucho. Y vean cómo vamos. Llevamos varias cosas en la maleta para la casa de Kobe. ¿Ven qué les dije? Oigan, vean, ya pusieron decoración navideña aquí en el aeropuerto. Y vean, como que va a salir un tour, ¿ya vieron? Hay un grupo de gente, como que son trabajadores de una empresa. Luego se los llevan de viaje. Yo creo que debe ser una empresa. Vean qué bonito se ve. Y bueno, voy a hacer el check-in de una vez. Bueno, amigos, ya estamos listos para abordar. Oigan, ven que les mostré que hay un tour que se va a subir. Bueno, unas filas interminables, ¿verdad, papá? Va llenísimo el avión y nosotros vamos con un montón de bolsas. A ver si encontramos lugar donde guardar, amigos. Oigan, pues ya estamos en Itami, amigos. Ya llegamos. Rentamos un coche otra vez para movernos más fácilmente. Y aquí, vean qué diferencia de Niigata, amigos. Súper soleado. Está como Tokio aquí soleado. Pero sí está frillecito. Si te paras en el sol, está rico. Pero sí está frillecito. Pero, o sea, no importa que haga frío. Igual que allá. Pero el clima es diferente, amigos. Vean nada más. Y Don Sin Rostro todavía se trajo una... O sea, Don Sin Rostro está bien que vienes de Niigata. Pero Don Sin Rostro sí lo sé. Es como si para él fuera... Pensaste que iba a estar mucho más caliente todavía acá, ¿verdad? No, pues ya estamos en diciembre, mi amor. Vamos primero a comer. Y de ahí ya nos vamos a la casa, amigos. Que la casa nos dijeron que va a estar... Como que hay muchas cosas ahorita en la casa, amigos. No se va a ver limpia, limpia. O sea, sí me limpiaron la casa. Hace poco los de la cocina hicieron limpieza en toda la casa. Porque limpiaron súper bien, ¿verdad? Hasta los ventanales. Todo, todo limpiaron. Pero hay andamios dentro de la casa porque, pues, han estado trabajando. Y todavía van a seguir trabajando. Entonces, va a haber más cosas en la casa. Todavía no está al 100, obviamente, ¿no? Incluso ahorita que nosotros los llevemos. Ya les voy a explicar cuándo lleguemos a la casa. Pero bueno, nada más para que no se sorprendan que crean que ya está al 100 la casa. No, obviamente no, amigos. Todavía hay muchas cosas. Pero lo importante es ver la cocina y ver otros detallitos con ellos que queremos platicar. Para lo que se viene ahora que ya terminaron la cocina. Así que, bueno, vámonos, amigos. ¡Gracias! Siempre que rentamos carro, la vez pasada rentamos el carro y se nos olvidó la tarjeta ETC, que es la tarjeta que pones en tu coche. Así cuando pasas en la autopista no tienes que parar a pagar directamente, sino que entra directamente a tu tarjeta, ¿no? Y la vez pasada se nos olvidó. Y la vez pasada dijimos, no, ya para la siguiente, que no se nos olvide la tarjeta. ¡Ay! Se nos olvidó otra vez. Ya estamos en Kobe, amigos. Llegamos a Sanomilla. Ahorita vamos a entrar a este edificio, que es como una plaza comercial, amigos. Y aquí adentro está el restaurante al que Don Sin Rostro me invitó el día de hoy, que es nuevo, relativamente nuevo. Pero súper curioso porque este edificio lo abren a las 11 de la mañana, amigos. Por eso la gente está haciendo fila, porque faltan como dos minutos para las 11. Pero vean cómo está decorado de Navidad. Está bien bonito. Vean qué lindo aquí adentro del edificio también, qué bonito decoran, amigos. ¡Ay! Qué hermoso, vean. Me encanta cómo decoran los centros comerciales en Navidad. Vienen abriendo y vean ya la fila que hay. Tenemos que esperar aquí, amigos. Creo que la fila ya se está reduciendo. Parece que no vamos a tardar tanto en entrar. Hay varias sucursales de esta tienda aquí en Kobe. Esta es la segunda que abrieron, pero dicen que siempre se llena, amigos. Es muy popular. Y esta tienda es especialista en hamburguesas, pero sin pan. Las jambagú, como se les llama aquí en Japón. Y lengua, también lengua de res. Y arroz también, el arroz según es muy bueno aquí también. Y esta tienda se llama Akafuji. Pues bueno, amigos, ya pudimos entrar al sitio y vean. Se ponen primero este abanico súper bonito. Primero aparece de esta manera con el nombre de la tienda y ya después te dicen que lo voltees. Y aquí te enseñan la manera en que cómo debes de comer tu hamburguesa para que la disfrutes un poco más, ¿no? Primero probar un poco, luego ponerle de alguna salsita, etcétera, etcétera. Y ahorita va a venir una persona porque vean, están así como privaditos. Va a venir una persona. Te va a asar tu carne aquí mismo, enfrente. Te cortan la carne, te la medio asan, pero tú tienes que asarla después solito y le pones las salsas que tú quieres aquí. Está muy curioso el sistema. Sí, oísí. Pues terminamos de comer amigos Estuvo muy rico, muy muy rico Y vean aquí atrás toda la fila de gente que va a entrar Y vean el arbolito, que hermoso Quiero uno de esos en mi casa, ahí sí Amigos, ya estamos aquí en la casita de Kobe Ya vimos el jardín porque el primero que nos estaba esperando Ya cuando llegamos fueron los del jardín Que ya más o menos le dieron la forma Y ahorita en un rato se los voy a mostrar amigos Porque desde aquí arriba sí se ve Pero se ve mucho mejor desde allá abajo Y ya acabamos de ver la cocina Porque nada más la habíamos visto en fotos Y sí está muy bien amigos Lo que pasa es que las fotos que nos mandaban Se veía negra la cocina, ¿verdad papá chat? Y ya viéndola en vivo sí tiene algunos detallitos Pero bueno, apenas la vamos a destapar Ustedes nos van a acompañar Pero bueno, les quiero enseñar ahorita la casa No les he grabado la entrada Ahorita ven que les dije que la casa estaba como en mantenimiento Porque vean cómo está todo acá amigos Vean todos estos andamios que están aquí adentro de la casa Como pueden ver ahorita la casa Esta parte de acá está muy fea todavía Esta pared no le han hecho nada amigos Porque esta también la iban a arreglar esta pared Pero yo detuve la obra Porque les pregunté que si me podían quitar este muro amigos Este muro de aquí yo no lo quiero Entonces les pregunté que si era posible quitarlo Y me dijeron que sí Pero ya yo lo dije eso a destiempo Entonces primero tienen que quitarme el muro este Para poder arreglar toda la pared de aquí Y también para arreglarme el techo amigos Porque la lámpara está pegada hacia allá Entonces ya una vez que nosotros compremos nuestro comedor Van a centrar las luces Y van a cambiar muchas cosas de aquí Esta parte de acá No sé si ustedes lo distinguen Toda esta parte de acá hasta el techo Vean está bonito Porque aquí ya nos cambiaron todo el papel tapiz de la casa ¿Ven que les dije que lo iban a arreglar? Pues bueno ya lo cambiaron Y también nosotros mandamos a pedir que estas molduras Originalmente la casa era en color madera amigos Pero las mandamos a cambiar a color blanco Y vean quedó como la casa como más limpia Se ve más limpia Toda la pared esta está nuevecita Como quien dice en todo el papel tapiz Hasta arriba lo llevaron todo Hasta donde está el balcón El techo Todo, todo, todo Absolutamente todo amigos Nos cambiaron el monitor también Porque había un monitor muy viejo y muy feo Y vean ya nos instalaron un monitor moderno Aquí vamos a poner un panel para la televisión también Y ahora sí Ay, llegamos a lo más bonito A la cocina amigos No sé cómo se ve ahorita en el video Porque ya hace un poquito de tarde Ya bajó el sol Bienvenidos a nuestra cocina amigos ¿Se ve bronce todavía papá chat? No, no ¿Negro, no? Bueno, antes de la cocina El otro cambio es este Vean amigos La barrita que tenemos aquí No sé si recuerdan que aquí había como una mesita Pero utilizamos la madera Y con esa madera nos hicieron esta mesa Esta que quedó muy bonita aquí Esto va a ir forrado amigos Esto va a ir forrado Ahorita no le han hecho nada Por eso se ve así Pero en el futuro pensamos Forrar esta parte Aquí queremos poner unas sillitas Y esta va a ser nuestra barra Que quedó de muy buen tamaño ¿Verdad papá? Sí Es que nos mandan fotos Y en las fotos se ve todo muy chiquito ¿Verdad? Sí, sí Pero ya en vivo Súper buen tamaño de la barra amigos Muy buen tamaño Ahora sí Bienvenidos a la cocina amigos Oigan se ve muy oscuro ahorita ¿Verdad? Ya no se ve tan clarito Es que tenemos las luces apagadas aquí Pero bueno Bienvenidos a la cocina amigos Así quedó Oigan me gustó muchísimo Mucho, mucho, mucho No sé si en la cámara se llegue a apreciar Pero el color de la cocina Es un blanco Que tiene como brillitos Ahí está enfocando Vean Es este tipo de blanco Y la pared tiene este color Aquí se le dice Dramatic white ¿Verdad? O blanco dramático Se le llama aquí Blanco dramático Cuando mandamos a hacer la cocina amigos Estábamos indecisos Don Sin Rostro y yo Porque queríamos Que los cajones Fueran de este tono Y que esta pared Fuera de este blanco ¿No? Entonces estábamos indecisos De si lo hacíamos al revés Y como se iba a ver ¿No? Pero decidimos que no Que yo quería mi cocina blanca Porque siento que con blanco Se ve más limpio todavía Además quiero meter Algunas decoraciones Entonces yo la quería blanca Y todas las molduras De la cocina Son color bronce Amigos Oro no Bronce Porque es el único color Aquí nada más había plateado Y bronce Pero ahorita en la noche Ya como que no se distingue tanto ¿Verdad? Pero con el sol Se ve bonito amigos Se ve bonito el color Hicimos nuestra regadera Que queríamos Una con sensor Pero como que no nos motivó Mucho ¿Verdad? Y decidimos poner una Un poquito más normal Y mejor invertimos En este como un filtro Amigos Que este es un purificador De agua Para no comprar máquinas Otro tipo de máquinas Que no salió nada barato ¿Verdad? Pero dicen que es súper bueno Y que ya el agua Y que ya el agua directamente La llave te la purifica Súper bien Y está súper bonita amigos Me encantó esto Porque es completamente Blanca Como de piedrita Y esto es súper fácil De limpiar el material ¿Verdad papá? Estuvimos viendo Y nos enseñaron Que esto es súper fácil De limpiar Y pues obviamente Yo les había dicho Que mi idea de la cocina Era que tuviera Muchos cajones Se abren por todos lados Amigos Ya después En un video Yo les voy a enseñar Bien todas las funciones Que tiene Porque todavía tenemos Que armar varias cosas ¿Verdad papá? Por ejemplo Estas son las cabritas Que van aquí Como para las verduras Hay varios agitamientos Que podemos comprar Para la cocina Nosotros pedimos Los básicos Pero si tú vas a la tienda Hay muchas cosas Que puedes comprar Entonces Ya después Les voy a hacer un video Pero así rapidísimo Les muestro Vean Aquí se abre Todo amigos Todo Todo Completamente Vean Están grandes Los cajones Otra cosa Que a Don Sin Rostro Lo volvió loco A mí también Obviamente Es el lavavajillas Amigos Este diseño De lavavajillas Es relativamente Nuevo Aquí en Japón Se llama Bosch ¿Verdad papá? Se abre así Y yo les había dicho Que quería uno Que se abriera de esta manera Pues bueno Este diseño Apenas salió amigos No hace mucho Y está súper grande Vean Y Don Sin Rostro Quería todavía Otro más grande Yo le dije ¿Cómo crees? Le digo Ni que tuviéramos fiesta Todos los días En la casa Porque vean Se abre Una aquí Otra acá Otra por acá Vean Está enorme Y Don Sin Rostro Le decía No Otro más grande Yo no 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 Este Este máquina 45 centímetros Centímetros Ajá Había una de 60 ¿No? 60 15 centímetros más Pero se veía monstruosa La vista amigos En serio Yo la vi Le dije a Don Sin Rostro Ay no O sea Como para que quieres Tanto lavavajillas Entonces Encontramos este Y está súper padrísimo Y otra cosa de la cocina Que me encantó Fue esto Vean Esto se saca Todo Yo no sé Cómo se ve en cámara Amigos Pero está enorme ¿Verdad? Muy grande Le caben un montón De cosas aquí Y no nada más Esto Vean acá abajo Amigos Todo esto Se saca Vean Tiene varios Para que pueda sacar Y guardar más cosas Y de ambos lados Vean De ese lado De este lado Entonces aquí Vamos a poder guardar Muchísimas cosas Amigos Y de esto Tenemos dos Porque es Uno de este lado Y pedimos el mismo Pero de este otro lado Pero Hasta la La muchacha De la reforma Nos dice ¿Para qué quieres Para qué quieres Estar tus cajones? Le digo Es que tengo Muchas cosas Le digo Yo quiero guardar Todo Y dice Todo abierto Todo abierto Y yo le dije No Yo lo que No quiero nada abierto Porque si Tienes cocinas Que son abiertas Amigos Tienes que tenerla Bonita siempre O sea Porque tú las ves En las tiendas Y se ven chulas Bonitas Pero obviamente Uno no tiene Su cocina Así todos los días Amigos Tiene reguero Y así Escondes todo Ahí viene la visita Ahí mete todo Y aquí no pasó nada Bueno A mí no me gusta Tener cosas afuera Amigos A mí me gusta Guardar todo Y vean Nuestra cocinita También Nuestra parrilla Vean Está súper bonita Amigos Me encantó Esa también En color blanco También Nuestro Ventilador Para la parrilla También en blanco Aquí tiene Más cajones Vean Tiene muchos Cajoncitos Para guardar Varias cosas Amigos Todo esto Es para las ollas Y están grandes Los cajones Me van a caber Muchas cosas La parrilla Vean Para el pescado Que vean Esta Incluso ya trae Tapadera Que bien ¿Verdad papá? Porque las otras parrillas No traen así Y se ensucia Muchísimo Yo no había visto Que se saca esto Aquí A ver Y como le hago así Nada más Cuánta modernidad No le voy a entender Nada Va a tener que aprender Todo otra vez No le voy a leer Sí Sí Pero con tantos botones Me atonto yo Luego Y también Todos estos cajones De arriba Se pueden utilizar Amigos Estaba viendo ¿Viste el cajopá? Hasta allá al fondo Sí, sí Es por eso Sí, está súper bien Cosas secretos Sí Los vasos de Don Sin Rosas Al final es cierto Vean acá también Y aquí Este es un lugar chiquitito Que lo tuvieron que montar Para que este Quedara bien ajustado Arriba de De la cocina Entonces Aquí hay un lugar pequeñito Yo aquí voy a guardar Mis libros de cocina Amigos No como tantos Pero de vez en cuando Sí ojeo Entonces aquí Quiero guardar todo eso Oigan ¿El problema? Bueno, el problema no Todo está muy alto Obviamente yo no llego allá Amigos Pero había otros cajones De esta cocina Que tenían un botoncito ¿Verdad papá? Que se bajaban todos hasta acá Pero ¿saben qué? Más chico Se bajaban Pero no le cabía casi nada Era más como la estructura ¿Verdad? Sí, sí O sea cabía la estructura Y platos poquitos Sí Entonces dije yo Ay, no quiero que me quepan cosas Yo mejor Mi banquito aquí Sí, sí Yo me subo a mi banquito Y agarro todo Prefiero mil veces eso Por eso no mandé Porque hay muchas cocinas Que se baja todo Hay muchas muy modernas Pero no les caben tantas cosas Amigos Y a la cocina Nada más Le pudimos poner luz LED A esta parte De aquí Yo quería otra aquí Pero me dijeron que No se podía No sé por qué No, no puede ¿Verdad? Pero nosotros le vamos a poner Después otra aquí Una luz Otra cosa que nos gustó Fue este mueble Pero les voy a decir algo amigos Nosotros cuando escogimos el mueble Pedimos que el vidrio este fuera blanco Porque en sí el mueble había negro y blanco Nosotros pedimos blanco Pero resulta que al momento de instalar la cocina El color viene dependiendo de las molduras que tú escojas Por ejemplo si escoges bronce Este viene negro Y si escoges plateado Este viene blanco Si ponías negro También esto iba a ir negro Pero yo no sabía amigos A mí nadie me dijo Que si yo ponía bronce Esto iba a ser negro Lo vi Ya cuando me mandaron las fotos Yo dije No, yo pedí Este mueble blanco ¿Por qué me lo pusieron negro? Pero bueno Se ve bonito Se ve bonito No se ve mal Y este mueble nos encantó amigos Porque vean Este se abre De esta manera Esto va a ser para guardar Todos mis platos amigos Aquí van Trastes Platos Vasos Todo eso cabe aquí Vean hasta abajo Está enorme este mueble ¿Verdad papá? Vean aquí Me va a caber todo Todo Todas mis cositas Me van a caber aquí Y también se abre De este otro lado Vean Este es el lugar Para poner el horno Cualquier otra máquina Nosotros queremos poner nuestro horno aquí Y pues sí Tenemos muchos Para guardar muchas cosas amigos Vean Todos mis trastes Mis platos Todo me va a caber aquí Hasta me va a sobrar espacio ¿Verdad? Y aquí pues obviamente Va a ir nuestro refrigerador Amigos Ya nos hicieron bien la medida Para el refrigerador Y ven que en mi casa actual Arriba del refrigerador No tengo cajón Y se ven todas las chucherías De Don Sin Rostro Entonces aquí mandé a hacer Su cajoncito también Ah muy bien Ahora todas las Los alcoholes De Don Sin Rostro Van a estar escondidos Allá arriba Los cacahuates Todos los vinitos Todo va a estar guardadito amigos Ay estoy muy contenta Me gustó mucho amigos Mucho, mucho, mucho Yo no sé si en cámara Se ve tan lindo Como se ve en persona Pero está muy bonito Obviamente todavía El piso no se ve Porque tiene esto Pero ya una vez Que quitemos todo esto Yo creo que se va a ver Todavía más, más, más bonito Ah otra cosa Es que toda la cocina amigos Todas las paredes Todo es magnético Les voy a enseñar Vean acá Tengo más cajones amigos Por ejemplo Todo esto Lo estuve yo armando Todo esto es magnético amigos Muchas cosas para la cocina Las venden en la tienda ¿Verdad? Mucho, ahorita Mucho Moda Sí, está de moda Eso aquí en Japón Entonces hay muchas cosas Que venden Y vean Puedes pegar Lo que quieras Y hay muchas que Venden para las Cucharas Para poner decoraciones Para poner tu libro Para poner tu iPad Para poner saleros O sea Tú puedes escoger Donde poner lo que tú quieras Y hay muchas muy bonitas amigos Y de muchos tipos Nosotros todavía No hemos comprado Porque no sabemos todavía Cómo vamos a decorar la cocina Pero todo Todo es magnético Este también muy bien Sí Sí Porque mira Puedes escoger tú mismo Sí El tamaño Porque ves que luego A veces ya vienen Como los tamaños Y tú dices Ay no me cabe esto Aquí quiero Entonces tú puedes solito Mover todas tus piezas Y armas tu cajoncito Entonces Esto me encantó a mí Ah y otra cosa también Es que por ejemplo Toda la cocina Está diseñada Que si tienes niños chiquitos Ellos pueden con el marcador Dibujar aquí amigos O tú Te compras un marcador Te compras un marcador de imán Y por ejemplo Si hablas por teléfono Y quieres hacer una nota Puedes escribir aquí amigos Y se borra fácilmente Y también es contra incendios También verdad No se quema tampoco No Pues ahorita hay mucha modernidad En las cocinas japonesas amigos Horote Así se llama No Está súper padrísimo Como todo amigos No a mí me encantó la cocina Ahorita se ve como oscurita Porque pues no hay mucha luz Hay un triste foco Oigan Otra cosa que les quiero mostrar De los cambios Que hubo aquí en la casa Es que no sé si recuerdan Que aquí había una madera amigos Aquí había una madera Y esa también preguntamos Si la podíamos quitar Y nos dijeron que sí Y como pueden ver Ya quitaron la madera Porque llegaba como por aquí ¿Verdad papá? Tapaba mucho Sí, sí, sí Muy grueso Tapaba mucho No se veía bien la cocina Hasta allá Y entonces como tenemos La barra aquí Lo que yo quiero es Poner unas lamparitas colantes Aquí amigos Y todo esto va a quedar bonito Ya cuando me pongan el papelito Al pinceltecho Obviamente no va a quedar así Entonces ya tengo ganas De hacer todo tres Sí Quiero que me forren la barra también Al principio yo decía Que el color madera me gustaba Porque no se ve mal El color madera tampoco Porque el piso es del color madera Pero ya está feo Pero ya está fea Esta mesa Está manchada Y aparte esta no es madera De la misma Entonces vamos a forrarlo todo Que se puede forrar Color madera también Pero Don Sin Rostro Lo quiere de blanco Como el que tenemos en la pared De ese color lo queremos Oigan y otro cambio también Que ha habido en la casa Esto no está terminado Obviamente no está terminado Está muy feo Pero me hicieron este mueblecito Porque aquí va a ir mi lavador amigos Entonces yo quiero un congelador Aquí en la casa Porque ustedes saben Que el congelador del refri No es suficiente para mí Y aquí en Kobe No va a estar tan frío Como en Murakami ¿Verdad? Que en Murakami En invierno tengo un refrigerador Enormente en mi casa ¿Verdad? Entonces yo quería un congelador Y me dijeron No, pues es que no hay lugar Donde ponerlo O quita algo de tu cocina Para que te ponga el congelador Y yo No, no voy a sacrificar mi cocina Por un congelador Y les dije Ay, pues si hay muchos lugares Donde ponen la lavadora Y arriba la secadora En vez de ponerme la secadora arriba Pónganme mi congelador arriba Y todos los japoneses No, pues sí, verdad Pues a nadie se le ocurre Entonces aquí voy a tener mi congelador Este mueble no está terminado Porque como aquí en Japón Son bien careros Voy a mandar a reconstruirlo Con otra persona Porque queremos que nos cierren Esta parte de aquí ¿Verdad, papá? Todo Bueno, todo Que vaya cerrado Y aquí también Porque aquí queremos Para guardar como la aspiradora O algunas cositas de limpieza Y toda esta parte de acá Vamos a cambiar Todo el papel tapiz también Vamos a poner como un mueble Todo aquí alrededor así Y aquí arriba también Creo que queremos montar Como... Ah, y acá poner como También una pared magnética Que también se puede poner, amigos Y pues vamos bien, amigos Con la casa Avanzando lento Pero vamos bien Oigan También ya terminaron el jardín Bueno, no, no Está terminado el jardín Terminaron los de construcción Y falta que venga El de jardinería Pero no, amigos Quedó muy bien Muy bien Quedó muy bien Vean, amigos Cómo está la casa Porque Mandamos a cambiar Todo el papel tapiz De la casa Todo, amigos Todo, todo, todo Porque lo queremos bonito Haz un acercamiento, papá Vean Antes el papel Ahorita la cámara Muy blanco Pero amarillo Ajá Está amarillo Y vean Está rotito Y luego Esta Esta textura Como que es muy vieja Muy blanco Y como ya vimos El cambio Que dio la casa Con el papel tapiz No La casa se ilumina, amigos En serio Entonces mandamos a cambiar Todo el papel tapiz de la casa Todo, todo, todo Porque aparte no nos cobraron tan caro, amigos Nosotros pensábamos que nos iba a salir Sí, sí, sí Más caro Muy caro Porque hasta Don Sin Rosillo Dijimos No, pues mejor Entre los dos Limpiamos las paredes Sí Nos dedicamos a eso Y dijimos Bueno, vamos a cotizar Por si las dudas Pero la verdad que la chica De las reformas Ahorita Súper de diez, amigos Y trabajo también Muy bien Trabajo limpio Todo lo hacen bien Bonito Bien hecho Acabados perfectos, amigos Todo súper bien Los presupuestos que nos ha dado Súper bien, amigos Al principio Como que ya todavía No nos agarraba la onda Y nos ponía cosas súper caras Pero ahorita no Ya Y el papel tapiz También nos sale Bueno Barato A comparación De lo que nosotros imaginábamos Y dijimos Ah, pues si es así De ese precio Cambien todo Sí, mejor Sí Pues ahí va la casa Poco a poquito, amigos Ay, no saben Lo contentos que estamos Bueno, yo estoy muy feliz, amigos Muy, muy feliz Y pues bueno Ahora vamos a ver El jardín cómo va Pero, ¿cómo bajar? Enseñame A ver, por aquí Así ¿Así? Como si el rostro no cabe aquí, amigos Ya estamos aquí En la parte De el jardín Les dije que terminamos La construcción Más no el jardín Y vean, amigos Cómo quedó ¿Recuerdan la última vez Que les mostré cómo estaba? Quedó planito No hay ninguna piedra, amigos Quedó súper grande el espacio ¿Verdad, Pacha? Sí, muy grande Está muy grande En cámara no sé Cómo se ven las dimensiones Pero está muy grande Y esta parte de aquí La limpiaron también Aquí con los de jardinería Van a montar unos arbolitos Y van a hacer algo aquí bonito, amigos Ven que yo les dije A los de construcción Que quería dos niveles Aquí está el primer nivel Y aquí está el segundo nivel Que también está planito, amigos El plan es que este nivel Va a ser como La zona de comedor Por así decirlo Aquí vamos a montar Una mesita con sillas, amigos En esta parte de acá Con unos arbolitos aquí Y en el primer nivel Va a ser la zona de la fogata Y de los sofás, ¿verdad? Que queremos poner Como los que tenemos en casa Quedó súper bien Obviamente aquí van a poner El pasto artificial todavía Aquí vamos a montar Una escalerita Para subir de un nivel al otro Allá les digo Van a montar este también Áreas verdes Y en esta parte de acá, amigos Vamos a hacer una escalera Obviamente Aquí va a ser una escalerita Y van a arreglar Todo eso del barandal también Pero eso ya lo vamos a hacer Después, amigos Primero queríamos ver terminada Esta parte de acá La verdad que por como veía Yo el jardín No le tenía mucha fe, amigos Como que Ay, si irá a quedar bien Y qué bueno que escogí Esto de los dos niveles Porque quedó mucho mejor ¿Verdad, papá chat? Pues este va a ser Como mi jardín privado Ay, sí Sí, porque aparte De la oficina De la oficina también Hay puerta, vean Entonces también Por ejemplo Si estás en la oficina Y de repente te cansas De estar trabajando Te sales aquí Y disfrutas también Del paisaje Oigan, y acá tenemos Un pasillo Pero ese no se los quiero mostrar Todo Pero vean Este pasillo Hasta allá Hasta la entrada de la casa Pero viene por aquí Y hay todo este espacio Todavía, amigos Vean Aquí en la parte de abajo Entonces todo esto Es lo que nos van a arreglar Todo este pasillo Que ya quitaron las piedras Que había aquí también Pero vean De aquí abajo Se ve así también, amigos Se ve súper bien Y también me pusieron Tubería de agua Porque cuando llueve Para que toda el agua Que caiga aquí Este, salga por acá, amigos Entonces, como ven Todo va muy bien, amigos Muy, muy bien Estamos muy ilusionados De verdad Oigan, amigos Don Sin Rostro Y ya hemos estado jugando Aquí a las comiditas ¿Verdad, papá chat? No, ¿saben qué? Estuvimos tomando medidas De la casa Porque les digo Que ya tenemos El comedor que queremos comprar Las sillas Todo eso Y tenemos una lámpara Que vimos en internet Para aquí Es que ya queremos Que nos arreglen la pared Y todo esto Pero no lo pueden arreglar Si no acomodan bien Todo lo eléctrico Entonces queríamos ya Comprar la lámpara Para ponerla Bueno, comprarla no Sino tomar medidas Para decirles dónde Pero Como la lámpara Está como larguita Tenemos que comprar La lámpara primero ¿Verdad, papá chat? Hay que comprarla Hay que ponerla Y calcular dónde Para decirle Al de la electricidad Dónde Y que ya nos arreglen Todo esto, amigos Porque ya queremos ver Todo esto bonito ¿Verdad, papá chat? Aparte, este aire acondicionado También lo van a quitar De ahí, amigos Una vez que quiten esto Lo van a quitar también Porque ahí como que No, no luce tampoco Y pues bueno ¿Saben qué? Pues ahorita Dónde sin rostro Y yo ya nos vamos Porque nuestro amigo David Nos invitó a su casa A una cenita Porque algunos amigos Van a estar allá Entonces vamos a ir Un ratito, amigos Pedimos comida Me dijo mi amigo David Que no lleváramos nada Porque allá siempre Nos invitan cositas También deliciosas Españolas O así Hay tapas allá siempre Pero nosotros queremos Llevar algo Para no llegar Con las manos vacías Que también en Igata Trajimos algunas cosas Y ahorita nos vamos A dar una arregladita Una lavadita de dientes Una última peinadita Y nos vamos, amigos Pero no sé si les voy a poder grabar No creo Porque como es la casa De mi amigo David Pues tampoco quiero grabar Tanto, ¿verdad? Y pues es chismorreo Entre amigos también Pero pues nos vemos Al ratito, amigos ¡Guau! ¡Qué bonito todo! Hoy va a haber Comida española Vean Tapas No, hombre Mi amigo David Se lució En serio Vean nada más Esta mesa Le digo que ya puso La bandera muy alta, amigos ¡Uy! ¡Qué rico! Se ve todo La bandera muy alta, amigos Oigan, acabamos de terminar La reunión con nuestros amigos La cena Después de ahí Nos fuimos a un barcito Todos a seguir conviviendo Y apenas venimos terminando Son las 12, ¿no? No es muy tarde Y ahorita Vinimos a rematar Al ramen, amigos Tiene tiempo que nos enro Si ya no nos comemos Un ramen, ¿verdad? Así que ¡Uy! Se vale, amigos Así que vamos a comer ramen Y de ahí ya nos vamos A casita Porque mañana Según nos tenemos Que levantar temprano Según Oigan Mil años después Venimos llegando A casa Es la 1.13 De la mañana, amigos Ya Oigan Y mañana supuestamente Tenemos una cita temprano Nosotros Pero nuestro amigo Que viene mañana también Todavía la está siguiendo Entonces ¿Quién sabe Si vaya a venir mañana? Oigan Pero la pasamos súper bien Fuimos a casa De mi amigo David Y el banquete Estuvo exquisito De verdad Se lució Se lució Súper delicioso Oigan, amigos Tiene tiempo que yo no cenaba ramen Y menos a esta hora Me cayó súper, súper pesado Pero bueno Ahorita andamos acá Cerrando todo Porque hace frío Comparado a Ni Gata No tanto Pero sí está frío Entonces andamos prendiendo la calefacción Porque ahorita nos vamos a dar un bañito Y ya A descansar, amigos Ha sido un día largo Y aparte yo traigo el ajetreo de Tokio Oigan, me encanta Porque en Kobe Hay muchos, muchos amigos De verdad Y todos son tan lindos Tan buena onda Entonces Siempre que me voy de Kobe Es así como que ya me quiero venir Y estar aquí Oigan, vean Yo arrastrándome aquí por la escalera Así que bueno, amigos Ya hasta aquí vamos a despedir El video del día de hoy Muchísimas, muchísimas gracias Por acompañarnos como siempre En un video más Ya saben que los queremos mucho Que les mandamos Besitos enormes Se nos cuidan Y nos vemos ¿Cuándo, papá? Hasta la próxima Ok, bye bye Mataré